Una gorda, bien los virus, pese a 180 kilos, la gorda descomunal Tiene un aire de ballena cuando se baña la arena en la playa del lugar Ay, qué gorda tan graciosa, es colérica, furiosa, se enloquece con el tuir Si parece un remolino cuando mueve su tocino, es una gorda feliz Oye cómo suena el tuir de la gorda, mira cómo pone la cabeza la gorda Mira cómo le hace con los hombros la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda Oye cómo suena el tuir de la gorda, mira cómo mueven los pendientes la gorda Mira cómo para la chialupa la gorda, mira cómo salta la panza la gorda Es una gorda feliz, 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 bailando tuir, bailando tuir Oye cómo suena el tuir de la gorda, mira cómo pone la cabeza la gorda Mira cómo le hace con los hombros la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda Oye cómo suena el tuir de la gorda, mira cómo mueven los pendientes la gorda Mira cómo para la chialupa la gorda, mira cómo salta la panza la gorda Es una gorda feliz, 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 bailando tuir, bailando tuir Mira cómo huevo la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda, mira cómo mueve la cintura la gorda Gracias.